Soy nacido y criado en el barrio Quito, Macau. Mi carrera oficina fue el Arca, desde los 6 años comencé a vociar, hice 200, alrededor de 203, 213 peleas por ahí, volví 23, una carrera muy buena, desde los 15 años estuve viajando, estuve en la equipe nacional desde los 15 años, participé en mundiales, Panamericanos, Juegos Panamericanos, otras cosas, fue una carrera muy buena. Estuve firme con un contrato con los Cotos y me siento muy bien porque de verdad me ayudó, esta experiencia me ayudó un montón, mi experiencia de aficionado fue el Arca y me ayudó mucho para la ordenadora de la afición del profesional y estoy muy bien en el profesional. Mi equipo de trabajo está compuesto de mi padre, Santos López, mi entrenador, Orlando Rodríguez y José Bonilla y Carlos Berbera. Me motivó más mi familia, mi padre, mi madre, ellos desde que yo era pequeña, decían que íbamos a hacer campeonato mundial y eso yo lo voy a lograr, para que ellos estén felices. Un mensaje para tu oponente. Que entrenen fuerte porque yo entreno fuerte cada día y para esto estoy luchando, para ser mejor cada día. Yo no soy cualquier invicto, yo tengo carrera desde aficionado y los que me han visto saben que yo sí doy la talla y voy para largo. Lo veo bien estos últimos días, estuve un poco enfermo, con una infección de oído y le afecto un poquito los entrenamientos pero siempre, siempre, sabes, da lo mejor de sí y ¿sabes cómo te explico? Siempre con sus peleas va como tiene que ir, va bien entrenado. Nada, a ver cómo supero esta gran batalla. El sábado empiezo el torneo nacional, otra vez a proclamarme campeón de Puerto Rico, si Dios lo permite. Y nada, a seguir avanzando esa competencia, empezamos el sábado y se acaba el 8 de febrero. Esperando esa gente que me apoyan pues ya saben.